Esta pulido? Si, mira. Y es grande ah? No, ese apareció, apareció otra tazita, otra, un tazón. De la misma dimensión que ese. No, es más grande. Esta es la más grande de todas? Esa es la más grande de todas? Y todavía no llena, no se puede. Todavía no llena el fondo. Si vos? Si. Tiene que ser con una especie de saca bocado.